Hola amigos de los resfriados, voy a intentar hacer este vídeo rapidito, antes de que mi voz se destruya del todo quería hacer el canal un poquito más interactivo a la hora de elegir las guías de los personajes de los que quiero hacer la guía así que, no sé si os acordáis del primer vídeo de este año en el que puse un straw poll de estos esto es como una especie de encuesta por internet, que si clicáis en este link que os lo pondré en la descripción del vídeo podéis elegir qué héroe queréis que utilice para mi siguiente guía de campeón y nada, no voy a alargarlo mucho más, decir que el héroe que salga de esta lista de 4 será el héroe que haré en la siguiente guía y el canal EPA también hará su próxima guía a partir de uno de estos 4 personajes así que venga, hasta la próxima chica